Vamos a cerrar el evento con un minuto de silencio en solidaridad a nuestros artistas puertorriqueños que están en estos momentos luchando por la preservación de todas las instituciones culturales y de arte en la isla. La escuela de artes plásticas está por cerrar, los recortes presupuestarios todos son de más de 60%, la escuela de artes plásticas hay una amenaza de un recorte de 71% de su presupuesto. La cultura es lo que nos ha mantenido a nosotros vivos, vibrantes, luchadores. Así que si amenazan nuestra cultura yo creo que todo el mundo va para los montes y esto es cierto. Así que un minuto de silencio en solidaridad a todos nuestros artistas puertorriqueños. Gracias. 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 Gracias.